Lo he dicho en estos días, creo que ya le toca. Es admirable lo que está haciendo Cartagena, porque la gente que está al frente del club cogió ese equipo con muchísimos problemas, ahora es un club envidiado, solo verlos como están, la plantilla que tienen, el club que tienen, pues yo creo que este es el año, están jugando todos los años a la lotería, un año les va a tocar y lo que respecta a nosotros, al Yeclano y a mí en particular, me alegraría mucho porque Murcia necesita fútbol profesional y aparte haciendo bien las cosas es muy merecido, o sea que le deseamos toda la suerte, seremos uno de los que empujemos desde el televisor y estoy convencido que el club, el cuerpo técnico y los jugadores le van a dar una alegría grande a Murcia.